¡Ale, señor, al pato! ¡Ese pavoso peluchín! ¡Presenta de José Siempre! ¡Ale, 166, señor, por un año! ¡Ahí está para Pasito, ¿viste? ¡Y el gol! ¡La niña no es la bonita! ¡Qué bonito que cae, que sale! ¡Qué bonito que cae, que sale! ¡Qué bonito que cae, que sale! ¡Señor, señor, señor, señor! ¡Los olivos supergados! ¡Ahí les van a los frentes, en el Zapalapa! ¡Para los famosos, los bollitos! ¡Y la organización de los Pino! ¡Es un honor! No somos de aquí, no somos de allá, los famosos vinilos, el satiajito, Salixín de la Pugla, y siempre cariño 66 para ganar su alcance para la familia González, ahí es Salixín la sabrosa. Alex Diego, Alex Yosifo, Eseas, Seaseo, Ese David de la Callao Plane, Antopa Niaco, ahí está para Edwin, Sanza ya se están, ahí ya se ha bebido toda la familia Rodríguez y Covino, Misterio Tijero, para Solito, y toda la vida de producción Seaseo. Hay ya pajarazos para Jorge Desigualdizla La presa es de la banda de la Bolivia Obrera, Saundote La famosa abuela Esa china, el guacho Oche, Morelos Y Lucero Hay ya sabéis, compadre, Andabullo Toda la organización tengo ganas de chupar Es el proyecto llevado a Pari Ahí está para ti, ¿verdad? San Panchito Oño, Acá, Rituizos Ahí está para la sonida de la suerte Y ya no se volve La chucha La chucha caliente Venga, se para acá Esa chucha caliente Y ya no se volve Acá, ya no tiene que ver La chucha caliente 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 Gracias.